Te esperaré, aunque el mundo se termine Te esperaré, aunque el tiempo no se ríe Te esperaré, a que tú puedas superar el pasado Te esperaré, a que por él sientas nada Y entregaré, el amor que tú esperabas Espérame, que nunca sarde para nuestra canción Espérame You're in the mix Yeah Let's go Nunca te olvides de mí Es una oportunidad, dejaremos nuestro pasado atrás Confiaremos en nuestro juicio, es un indicio de amor Te esperaré, aunque el mundo se termine Te esperaré, aunque el tiempo no se ríe Te esperaré, a que tú puedas superar el pasado Te esperaré, a que por él sientas nada Y entregaré, el amor que tú esperabas Espérame, que nunca es tarde para nuestra canción Espérame Quiero decirte, es que haré tu amor Sentimiento Sentimiento Quiero decirte, es que haré tu amor 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 Quiero decirte, es que haré tu amor